¿Qué harías si te acusaran de un crimen que no cometiste y te condenaran a morir en la silla eléctrica? Esa es la pesadilla que vive Daniel Sancho, un español que viajó a Tailandia por vacaciones y terminó en la cárcel por un asesinato que niega haber hecho. En este video, te contamos su dramática historia y cómo puedes ayudarlo a evitar su injusto destino. No dejes de ver y compartir esta información con todos tus contactos. Se conocieron nuevos detalles del caso de Daniel Sancho. Esta vez, medios españoles dieron nueva información de la estrategia que había usado el chef posteriormente al asesinato de Arwen Arriara. En el programa, Hoy por Hoy, se reveló que Sancho se habría comunicado con Felipe Juan Froilán de Marichalari Borbón, sobrino del rey Felipe VI luego de cometer el crimen. Según el programa, se seguían mutuamente en redes y pregunté a amigos de Froilán y me dijeron que tenían muchos amigos en común. De hecho, la novia de Daniel Sancho era muy amiga de amigos de Froilán, dijo el periodista Martín Bianchi. Pero no sólo se seguían en las redes sociales, sino que, según las revelaciones, coincidieron en varios lugares y por esto Sancho habría acudido a él en primera instancia. Tras la solicitud, la infanta Elena de Borbón y Jaime de Marichalar decidieron no involucrarse en este escándalo dejando de seguir al chef en sus redes sociales. En días pasados el actor Rodolfo Sancho viajó a Tailandia para ver a su hijo Daniel, quien es el confeso asesino del médico cirujano colombiano Edwin Arrieta. Tras la visita con el abogado Marcos García Montes, se llegó a la conclusión de que lo mejor para Daniel Sancho sería ser juzgado en España. García Montes ha sido el encargado de informar cuál es el paso a seguir en el caso y que su estrategia es que Sancho tenga una condena de prisión que sea susceptible de en cuatro años estar en España. Esto se llevaría a cabo con mutando la pena de muerte y convirtiéndola en una cadena perpetua, algo que no es muy difícil de conseguir y que se cumple en las leyes de ambos países. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este video de Farándula Noticias. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y le den me gusta a este video. Así nos ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido de calidad. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.